Ufff, que vida puta Te veo con mi energy Muy buenas a mi canal A mi un poco pronto son las 7 y algo Y hoy voy a grabar un video de De como paso este sábado en la Barcelona a el fútbol Espero que os guste Oh my god Muy buenas a todos, ahora si Ahora ya estoy más despierto Y nada, pues como os he comentado El día de hoy lo voy a pasar Gran parte del día lo voy a pasar en la Barcelona Games World Y os quiero grabar un poquito de video De como lo veo y tal, ya se que ayer Muchos de vosotros visteis imágenes que estuvo la prensa Pero hoy va a estar Abarrota Abarrota Esperamos que no se colapse Y entrar pronto en la cola Ahora mismo son las 8 de la mañana Y me propongo a coger un café con leche Por aquí para estar un poquito más despierto Allá luego ya quedaré con los colegas Que ya conocéis Y bueno, a ver como va el día Ah, hay otra cosa que se me olvidaba Y bueno, después de la Barcelona Games World El día no se acaba Y os tengo una sorpresa No sé si denominarla friki fetiche Pero bueno, a ver si A ver si no os desuscribiréis Después de esto No sé si desuscribiréis No sé si no me llamo Bueno chicos, ya habéis visto que hay una cola de cojones, mis colegas aún no están por aquí, los esperaré. Antes de seguir con el vídeo, quería agradeceros a todos los mensajes de apoyo, de agradecimiento que he recibido de mis vídeos sobre la Raspberry, de vuestro sistema retro gaming, la verdad es que ni me imaginaba que un tema que está muy trillado por todos lados, pues le pudiera dar una vuelta, para explicarlo un poquito diferente y que os ayudara. No me esperaba contestar mensajes cada día de gente que tiene dudas, ya sea desde mi YouTube, por Instagram, por Facebook, la verdad es que estoy bastante contento y bueno, como ejemplo os quiero poner a un chico, David de Zaragoza, se puso en contacto conmigo, se animó a ver mis vídeos, se ha animado a montar su propia Raspberry y no solo eso, sino que encima ha montado un arcade stick con unas maderas, con unos botones y el tío es un crack porque encima lo ha decorado con un vinilo laminado diseñado por él, porque eso sí, es un artista, pedazo de artista, que dibuja unas láminas impresionantes que podéis ver por aquí. Y la verdad que os dejo su Instagram porque si os gusta, tenéis que entrar, tenéis que verlas todas porque no os van a dejar indiferentes. Sí, 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 sí. Bueno, ya han llegado aquí los impresentables de turno. Sí, sí, sí. Bueno, pero también aquí está bien. Señora Power Roll está muy indignado con la cola que hay y no entiende nada. No entiende. Dice que en el E3 esto no sucedería. Bueno, está muy lejos, tampoco lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Yo creo que aquí en la organización se puede plantear varias cosas. Mira, yo os recomiendo para otros años. Vamos a poner horas de entrada, ¿vale? El que quiera venir a las 10, que pague el precio en 14 euros. Y esté aquí a las 10 y tenga una hora. Y vendéis un aforo limitado. Luego, el que quiera venir a las 11, va pagando menos, va pagando menos. Y yo, que a lo mejor en una hora lo veo, vengo a las 7, pago 2 euros, entro a mi hora y ya está, tío. Esto no puede ser. Es lo que quiere pagar 2 euros. Sí, realmente. ¿Entra corriendo? Esto es como comprarte una consola de New Generation, que te la compras y dices, voy a jugar al Batman Arkham Knight, porque me han dicho que es la hostia. Y lo pongo. Primero, se atraviesa la consola y luego se atraviesa el juego y el parche del online. 120 GB instalando. Y me voy a dar el mismo, que tengo un PPFone con 20 megas asquerosos y me voy a dar el mismo. Perdona. Tengo una entrada de 4 personas. ¿Quién va con nosotros? Vale, gracias. Pues, gracias. Muchas gracias. Es que es bombero también. La sonrisa del cuñado vale una entrada aquí, ¿eh? Lo hemos conseguido. ¿Qué mentira? ¿Aquí se va a llegar una mañana? Sí, a los lados del museo. Estamos esperando. Una hora, una hora después. Que creo que le acaban de abrir esto. Estamos pasando por la puerta. Muy bien. No oiga movió. Que nos dan un flyer. Estamos pasando por la puerta. Pero que bueno, que la vamos a ver y la vamos a perder de vista porque tenemos que ir hacia allá. Hemos realizado un pequeño truco. No sabemos cómo lo hemos hecho. Pero son apenas a las 10. Son las 10 y 12 y estamos a punto de entrar. Entonces, tú quejas como organizador, ¿qué pasa? Esto está mal organizado. Mal. Porque hay gente que está haciendo cola y está allí fringando. Esto está mal. Está mal. No sé. Mal. Ha habido un momento que podías escoger derecha e izquierda y te la jugabas. Hemos escogido izquierda y estamos aquí ya en la puerta. ¿No, cuñao? Cuadrado. O sea, hemos cogido el atajo. Que vino fácil. Bueno, tenemos muchas ganas de ver ese Dragon Ball Fighter. Eso es. Que lo tenemos reservado. Bueno, tienes que poder reservarlo. Es de Sony. ¿Sony? Sí, puede ver. Tengo que decir que yo tengo el agua, pero no tengo ningún problema en competidades con Sony. Yo la lucha ya la viví de pequeño con Sega y Nintendo. Actualmente no vivo ninguna lucha. Todos los juegos son bienvenidos. ¿Ahí están todas? Sí, las cuatro. ¿Y el más? Ya hemos entrado a las 10 y cuarto, cosa que no está nada mal. ¿Empezamos con la retro? Sí, yo iría a la retro directamente. Vamos a ir a la retro porque ahora todo esto está lleno de niños rata. Rata, ta, 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 ta. Pero bueno, esta es la pandilla que tengo. Parecen nuevos. ¡Vamos a desarrollar! Madre mía. Al final los han traído para la zona Sony. Estos Sony que mis compañeros nos han hecho aquí la 415. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos a ir a la derecha! El Uncharted, ¿cómo se dice? No, no hay ni un plan de sangre, no hay ni un plan de sangre, no hay ni un plan de sangre. ¡Ya ha muerto! ¡Salta, salta! Como veis, es un gran tester, prueba si se puede chutar cualquier objeto. Ya te lo has pasado. Ya está. Ha molado el 4. Bueno, ya estamos hartos de hacer tanta tontería y nos vamos directos al stand del Dragon Ball Fighter. Ahí está el juegazo. No sabe ponerse una careta. El nivelazo del blogger. ¡Bien! 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 ¡Ponte esa energía ahí! Dani está ahí ya, va a pringar mucho. Mira que trío, mira que trío calavera que pido. ¿Para que voy a cambiar el juego? ¡Bien! Lo mejor, Tito. Los colores estos. Está muy bien porque aunque no sepas jugar parece que sepas, hace muchas cosas, ¿eh? El muñeco. Ya ha cambiado de color. Nada más, nada más, nada más. Y he visto todos los especiales, me los han dado todos. Sí, ¿no? Ya he visto. ¡Joder! Es un rey de la pista porque no sale. ¿R cuál es? R. R. ¿R cuál es? R. Esa es la derecha. Esa es la derecha, pero es la derecha. 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 ¿Uno para probar o que...? Sí, no, uno para probar. O igual como me encoyas. Como se encobre. ¡Que estoy ciego, tontito! ¡Que estoy ciego! ¡Oh! cambio, cambio, cambio ¡Hostia! ¿Cómo has hecho? ¿A mí que me cuentas? Esto vale la teoría Toma, toma y pachad la boca Rata el tío Toma la tiza Rata tiza Vete con uno de tu talla Mira que salía Dragon Ball Toma No sé, una montaña Toma por culo Hostia, dos corpetits, eh ¿Quién soy yo? Red Toma Ah, mira, aquí se escapa uno Ole, eh Toma Toma Toma, ahí Tres, pero tú, tío Tía, me estás dando la tumba, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a matar frisas, cabrón Vamos a ver Creo que los especiales son media luna hacia adelante con esto Con la X, ¿no? No, con el R1 Carga, magia ¿Lo cameas? Eh, camea hacia adelante con el botón de arriba ¿Así? Sí Así, así Sí Y para cargar energía le dais a los dos, como el de la Super Hacia adelante y hacia atrás, eh, hace dos, me parece Será muy guapo, tío, el fondo es un 3D especial Vamos Sí es, es terreno Vente, es un 3D especial, hombre ¡Hace dos, un 3D especial, hombre! ¡Otra! ¡No! ¡Vete con uno de tu planeta, capullo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Apetando los dos! ¡Vejeta! He dicho como... ¡Vejeta! ¡Vejeta! ¿Le has matado alguno o no? ¿Vejeta? ¿Le has matado alguno o no? ¡Ole! ¿Cómo lo para? ¡Con el robo! ¡Vejeta! ¡Vejeta! ¡Qué guapo, tío! ¡Vejeta! ¡No grites! ¡Me estoy tomando en rotilla ya, eh! Te queda el boo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Muy guapo, eh! Vamos a hacer esa foto de losers patéticos de mierda! ¡Sí, sí! ¡Vamos a las maquinitas! Bueno, ya... hemos desayunado un bocadillo y nos vamos a lo bueno. Ahora sí. Ya no nos pueden fallar. Ya nos hemos despistado. Y vamos a lo retro. Ya estamos en la retro Barcelona. Que nos encanta, la verdad. Siempre se le ocurran un montón. Y aquí sí que hay espacio, libertad, como estáis viendo, para jugar a un montón, infinidad de juegos. Es lo que nos vamos a dedicar. A ver si podemos ver alguna que otra cosilla que podamos comprar que nos interese. Pero bueno, hemos estado mirando unos precios y la verdad es que cada año venden un poquito más caro. Entonces bueno, vamos a tener que ir con mucho ojito. ¡Vamos! 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 Bueno chicos, estoy flipando porque aquí atrás, en la tela que tengo detrás, he estado mirando un poquito las tiendas que hay aquí que venden cosas red, que ya os he comentado, que son bastante caras, la verdad. Y encima, la tienda de atrás está vendiendo la Super Nintendo NES Classic Mini esta, por 110 euros. O sea, ya no es que especule la gente por Wallapopper y tal. Es que las propias tiendas las han comprado como ratas y las le están vendiendo a 110 euros. Ha fijado un precio de venta al público, una tienda no puede coger ir. O sea, es que parece surrealista y de la que mi mini denuncia a especulación, nunca. Y si encima es una tienda, joder un poquito de seriedad, hostia. Cuidado. Ya hemos salido de la Barcelona Game World, entonces vamos a hacer un poquito de valoración dando el sol de cara, pero aún así vamos a decirlo. Mejor el año pasado. Sí, el año pasado estuvo mejor. Tanto el retro como el salón en general. El retro ha perdido un paso, ¿no? Atrás. Creo que ha perdido un paso, iba muy bien. No queremos decir que esté mal. A ver, a mí es lo que más me gusta. Ha perdido un paso de la feria, pero... Ha ganado mucho Sony, tiene un stand más grande. Sí, no entendemos lo de Microsoft, que el año pasado tuvo un stand inmenso y esta vez ni ha aparecido. ¿Quién es Microsoft? Tenemos a la joven consola de hace tres meses. Y nos hemos dejado a un amigo y lo abandonamos ya. Conocido, solo conocido. Se queda el que menos juega de los cuatro. Sí, lo hemos visto con un micro y tal. Curioso. Vamos a dejarlo ahí, que coja el micro. Me quedo con el Mario, que no he podido jugar, pero tiene una pinta tremenda. Y el Nintendo es una mierda. Y el Dragon Ball pinta tan bien como parecía. Potencia las colas. Te dan un cartoncito para meter en dos Switch. Y el Cuphead, es que... Solo había un PC con el Cuphead para que lo probáramos. Sí, no... Al final tendremos que pagar los 20 pavos. Tio Billy, no, mal, eh. Contro en Rusia el Cuphead. Los 20 pavos igual. No, no nos ha gustado Microsoft. Feo, muy feo. El año que viene es muy feo. Y Sony... Sony ha estado bien. Sí, Sony ha estado bien. Se ha dejado los pempings como el año pasado. Se ha dejado los Eugus. Sí. Bueno... ¡Nos vemos! ¡Mandrileando! ¡Chao! ¡Nos vemos! Me dispongo a ir a casa. Y espero que me dé tiempo de descansar un poco. Porque estoy re en un lado de madrugar todos los días, incluido hoy. Y me he levantado a las 7. Y luego viene la sorpresidad que os he dejado para acabar bien este sábado. Y a ver qué opináis. Así es. O sea que ahora vamos a cruzar el medito y para casa. Pues ya estoy en el barrio, chicos. Y ahora, como os he dicho, voy a intentar descansar una horita o así. Ya que mi hermano me va a venir a buscar en unas tres horitas. Y nos vamos para allá. No os he dicho la sorpresa. La vais a ver en breve, pero os voy a dar una pista. Vamos a un concierto. Ahí lo dejo. Ya estamos de tarde y nos dirigimos al concierto. Mi hermano ya está abajo. Me está esperando con la moto. O sea que vamos a ir en moto. Por eso me llevo esta chaquemilla porque si no hace fresquito. Y nada, esperar que Orbus comienza a donde vamos. Buenas, pues ya hemos llegado después de este viajecito. Que ha habido algún problemilla. Menos mal que hemos ido en moto. Porque en coche no hubiéramos llegado. Pero bueno, ya hemos llegado. Y la siguiente pista es que estamos aquí. En el Palau San Jordi. Ya me encuentro en el Palau San Jordi. Mirad cómo impresiona. Esperaba encontrar alguna especie de cartel gigante o algo. Pero no lo encuentro. Así que os lo voy a decir. Ahora vamos a disfrutar de un concierto de Rafael. de nuevo en Barcelona. Año tras año. Iban como 55 veces ya. 55 años en Barcelona. Estas tres canciones son tres canciones buenas de mi último disco. Pero yo sé muy bien a que han venido. Bueno chicos. Ya está. Ya ha acabado el concierto de Rafael. Ha estado espectacular. Y aquí puedo decir que ya está acabando mi sábado. La verdad es que estoy agotado. Entre la Barcelona Game World y Rafael. Y nada. Si os ha gustado este vídeo. Ya sabéis que yo no grabo mucho videoblog. Decídmelo. Porque intentaré hacer alguno. Alguno más. No sé de qué. No sé de qué. Pero bueno. Nada más. Que tengo pendiente todo lo que tengo pendiente. Vosotros ya sabéis. Voy a hacer mi compañía. Subir juegos. Etcétera. Etcétera. O sea que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.